La Organización Latinoamericana de Asistencia Social, OLAS, es una institución sin fines de lucro que nace en el corazón del Estado de la Florida. Un grupo de hombres y mujeres de la diáspora hispana se reunió con la finalidad de crear esta institución al servicio de toda la diáspora latinoamericana. Servimos a segmentos importantes de nuestra comunidad, como son las mujeres abusadas, presentamos seminarios para la formación humana y para ayuda a la familia. Y en el aspecto cultural, nosotros celebramos lo que es la Feria Internacional del Libro Dominicano. En el año 2013, celebramos la primera edición de la Feria Internacional del Libro Dominicana. En ese año se la dedicamos al Patricio Juan Pablo Duarte, que celebraba toda la República Dominicana, el Bicentenario del Natalicio del Patricio. En ese evento nos acompañó la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el Sistema Universitario Ana G. Méndez, la Universidad del Caribe, el Ministerio de Cultura de la República Dominicana, instituciones ligadas al arte y la cultura en todo lo que es el Estado de la Florida, también nos acompañaron en aquella ocasión. Fue el orador principal en esa magistral conferencia, el laureado escritor dominicano José Rafael Antigua. En el año 2014, celebramos la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Dominicano. El año pasado se la dedicamos al prócer José Núñez de Cáceres, autor de lo que recoge la historia dominicana como la independencia efímera. En virtud a que José Núñez de Cáceres, después de la frustrada declaración de independencia efímera, sale al exilio y termina sus días en Ciudad Victoria del Estado de Tamaulipas. Dado ese vínculo de Núñez de Cáceres y con México, tuvimos al hermano País de México como invitado especial en la segunda edición de la Feria Internacional del Libro Dominicano. Para este año, vamos a celebrar lo que será la tercera Feria Internacional del Libro Dominicano. En esta ocasión, se la vamos a dedicar a la poetisa nacional dominicana, doña Salomé Ureña de Enríquez. En virtud a los vínculos cultivados de amistad con el prócer puertorriqueño, don Eugenio María de Hostos, vamos a tener en esta ocasión a Puerto Rico como país invitado. Olas entiende que la Feria Internacional del Libro Dominicano ha venido a convertirse, a constituirse en el evento cultural más importante de la diáspora hispana que reside en el estado de la Florida. Por tal motivo, nosotros estamos invitando a todas las instituciones sociales, culturales y artísticas a que nos acompañen en esta fiesta de la cultura que vamos a celebrar los días 27 y 28 del mes de marzo. Así que nosotros esperamos que escritores, artistas plásticos, cantantes, músicos, bailarina, el arte en todas sus manifestaciones, nos acompañe a la celebración de la Tercera Feria Internacional del Libro Dominicano que vamos a celebrar en la ciudad de Orlando. Marzo 27 y 28 son los días que vamos a celebrar esta feria. Así que están todos invitados y esperamos contar con su solidaridad y apoyo y todas las comunidades hispanas están convocadas a esta fiesta de la cultura latinoamericana.